Buenas tardes familia. 5 de marzo, Nelson Rosario desde Nueva York. Familia, te voy a hacer este audio. Me voy a dirigir a John Eby y me voy a dirigir a la prima Ana. John Eby dice que yo tuve que pedirle perdón. ¿Tú sabes por qué yo le pedí perdón a John Eby? Por la educación de Nelson. A las que yo tengo que pedirle perdón hoy es a la prima Ana. Porque la prima Ana, yo hice un audio hoy muy fuerte en contra de ella. Ya que la familia a mí me habían vendido de que Ana era de las que había ido a la barri a representarnos como abogada. Y yo decía que si Ana fue la que fue, no tiene que estar esperando que nadie fuera a buscar la prueba sino ella. Y Ana me llamó y hablamos lo personal y pusimos todo claro. El que fue a la barri como abogado fue Carlos Rosario de Santiago. Y como al primo Carlos no lo mencionamos, siempre tenemos a la prima Ana como abogada de la familia. Por eso yo decía que ella era la que tenía que ir. Y por eso le pedí perdón a ella. Pero a John Eby yo no tengo que pedirle perdón por ninguna parte. Ni tengo que pedirle excusa. Si lo hice fue por la educación de Nelson Rosario. El que tiene que pedirme perdón es a mí, no yo a él. Por la razón de que él fue quien me puso a grifar a mí aquí en Nueva York a pasar vergüenza. Y después no supimos del testimonio del dinero. Yo nunca he recogido un peso prestado a John Eby. Y él está diciendo que yo soy un loco. Y él sabe lo que sucedió entre nosotros. Que no lo voy a desinfamar por aquí porque yo tengo medidas. Y él está hablando ahí de Oscar Ventura. Y está hablando de César de Bávaro. Esa gente son más serio que usted, señor John Eby. Y yo no soy un loco, como usted dice. Yo soy un loco porque yo no soy muchacho. Y cuando yo salgo y me muevo de mi casa es a buscarle solución y a mi familia. En aquella reunión allí, usted lo sabe. Usted quedó de que iba a buscar los 6 mil dólares con Guillermo de la Cruz para comprarle rápidamente el pasaje a Ángel Martínez. Cuando volvimos a hablar, usted me saltó a mí que dónde íbamos a buscar esos 7 mil pesos, esos 7 mil dólares que teníamos que hacer otras reuniones. Y por eso fue que Nelson se quilló. Porque Nelson no es muchacho. Y Nelson no le ruega a nadie. Nelson Rosario lo que hizo fue, cuando usted me saltó con esa disparatada otra vez a mí, lo que hice es que me mandé a sacar una cuenta al banco donde dice Rosario con Ángel Martínez y puse a Modeto Pérez de representante por si yo voy y muero para juntar los 7 mil dólares que se necesitan de Ángel Martínez. Y yo estoy dispuesto a juntarlo aunque sea yo solo peso a peso porque yo sí trabajo con dirección para mi familia y a mí nadie tiene la razón de señalarme. Nunca he cogido apretado. Nunca he hecho cosas malas que a mí se me señale. Nelson es un hombre directo. Y ustedes por atacarme, ustedes, quieren agarrar la vida personal de Nelson Rosario hablando que Nelson enamora a mujeres y que Nelson es cristiano. Oigan, ese no es el tema de los Rosarios. En el medio de conversación de herencia, meter la vida personal a ningún Rosario le importa que Nelson haya tenido 500 mujeres y que Nelson enamore 600 mujeres. A ningún Rosario le importa. Ese no es el tema. El tema es serle claro a la familia y ser transparente. No tratar de estar haciendo trabajo para desviar la atención. Y más cuando una familia está enfocada como lo tienen a usted como un dirigente de la familia. Nelson no está loco. Para que usted esté claro. Nelson los que no es muchacho, que si yo me muevo de aquí es a defender a mi familia y a buscar el dinero que nos pertenece. Y ya la cuenta bancaria de de ayer la tiene mucha gente privada en la mano. Porque si el dinero que usted tiene, los 6 mil dólares que usted dice que le quedan, lo tiene Guillermo y no aparecen, no se resuelve hasta que usted no lo suelte. Suéltelo y cómplele el pasaje a Ángel Martínez y díganos cuánto más faltan para buscarlo. Bendiciones, familia. Muy buena, mi gente linda. Hoy estamos a 5 de marzo del 2021. ¿Dónde están los tuseros? La tusa, la tusa. Todavía hay gente que está haciendo que usan tusa. Los tuseros, los tuseros. Bueno, entre otras cosas, mi gente, me hicieron, me llamaron con unos primos diciendo que este muchacho, Eladio, está tirando un audio diciendo que nos organizáramos para ir a la barri. Claro que si no tengo ningún problema. Fíjense que, no sé si le conté, ¿verdad? Que a mi hermano lo llamaron. Lo llamaron para decirle que le van a entender las informaciones. Lista. Bueno, la van a tener lista. No sé si la tuvieron alguna vez y la van a hacer otra vez. No sé porque no tengo la bolita mágica. Pero sí le van a entregar lo que estábamos buscando la familia Rosario. ¿Qué sucede con esto? Lo voy a decir públicamente. Si a nosotros, pues, después de, vamos a decir, vamos a decir martes, miércoles. Vamos a ponerlo así, martes o miércoles, para dejar de cansarle un día o dos días a las personas estas de la barri. Si no, no tienen esa documentación lista, pues, miren, vamos a organizarnos. Yo no tengo ningún problema porque no tengo que ocultar. Yo supongo que los demás tampoco tienen que ocultar. ¿Verdad que sí? Y por esa razón quizás quieren ir para, tú sabes, demostrar que no fueron esas cositas. Y yo lo entiendo perfectamente. No se preocupen. Entonces, para que tengamos todo esto claritito, si a nosotros, de martes a miércoles, no nos hacen un llamado o entrega de los que estamos buscando, pues, miren, vamos a darle para allá, seteado, no hay ningún problema. Vamos a organizar a la gente. Y eso, no solamente vamos a organizar quizás un grupo de personas, nada más de, vamos a decir, seis personas, cinco. No, 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 no. Vamos a organizarnos, las personas que están cercanas, pues, vamos a poner una fecha para que también se acerquen. Se acerquen ahí y nos den su apoyo y la variable sepa que nosotros sí estamos en esta vaina. ¿Entendido? Podemos, entonces, seleccionar a las personas. Vamos a decir, el adiós. No tenemos ningún problema. La misma Ana puede ir también. ¿Verdad que sí? Porque estamos metidos en este lío. ¿Verdad que sí? Pedro, Valerio, otros primos también que se quieran agregar. Si son seis, pues, buscamos dos más. Y ahí estamos ahí. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Porque no hay que matarse mucho. Todos estamos buscando nuestra herencia. ¿Verdad que sí? Pues, entonces, ya que estamos en esto todos, vamos a poner de acuerdo. Yo no tengo ningún problema. Se entran ellos dos, ustedes dos, Eladio, Ana, se entra Pedro, Valerio, y se buscan dos más primos que quieran entrar también. Y entramos. No hay ningún problema. De verdad que no hay por qué alterarse. No hay por qué buscar una excusa para buscar otra vez una situación entre la familia. Y yo estoy muy de acuerdo en que lo hagamos. No hay ningún problema. Y entonces nos organizamos algunas cien personas. No tiene que ir tanta gente. que vamos a contactarla para que se reporten las personas cercanas. Porque tú sabes cómo estamos en economía. No podemos más gastar dinero en caso de que se necesite por otra cosa. Ustedes tienen que entender esta vaina. Tenemos que hacer sacrificio. Así que, en caso, cuando se haya llamado, si la semana que viene no aparece ni pito ni flauta, pues nada, para la barrigo. Yo estoy feliz de eso. No tengo ningún problema. Nos vamos para la barrigo. A que entonces nos resuelvan a todos juntos allá. ¿Verdad que sí? Entre otras cosas, mi gente, nosotros, la familia, de verdad que estoy en un chisme y su madre. Óyeme, lo que es los tuseros y esta vaina. Oye, aquí la gente, de verdad, que yo creo que no sé si el coronavirus que lo ha puesto más loco, porque es que hay mucha gente que no trabaja. Yo, gracias a mi Dios, le doy que sí sigo trabajando. Pero hay muchos que no dan un palo. Entonces, en vez de acercarse a Dios, lo que están cercando al demonio. Porque, óyeme, no paren de criticar. No paren de criticar. De verdad que no. Y andan con una biblia bajo el brazo y con el chucho dando. Bueno, no sé qué clase viviré, Len. Porque la verdad que si en verdad están en eso, pues mira, el que está arriba, a ese no se le engaña. Se le engaña al ser humano y la tira por el de arriba. I don't think so. Vamos a organizarnos con esto de verdad que sí, de un nuevo consejo de familia. Vamos a organizarnos en caso de que no nos den las documentaciones para la semana que viene. Pues entonces de ahí para adelante organizamos las familias que estén en los alrededores de la barri para que entonces acompañen a los primos a buscar esa documentación. Y no hay ningún problema. ¿Verdad que sí? Porque como cuando se hace la cosa clara, como que no hay chismes ni razones para chismosear. Entonces, lo podemos hacer de esta manera. Si están de acuerdo, pues tienen su audio. Si están de ese acuerdo, como que ya tienen su audio. Pues como que ya lo van a hacer. Esto no tiene más de hoy. Esto es chismes, hermano. Esto no tiene más de hoy. Esto será una movie, no sé de... ¿De qué será esta movie? De cómo enseñar al ser humano a ser chismoso. O cómo enseñar al ser humano a ser envidiosos. Espérate, déjame ver qué otro título. Espérame buscar. Cómo enseñar a la persona a tumbar a otro. Como estrategias políticas y psicologías. También se queda bien. O sea, aquí de verdad que la familia, el cuchillo no lo metemos uno al otro. Porque que este ego no está matando. Soy yo que voy a ser yo que voy a ser... Y el abogado sentado cogiendo fresco. Esto no tiene madre. Entonces, hay muchos tigres aquí que son guapísimos. Pero yo doy una sugerencia. ¿Por qué no hacen eso? Miren, se reúnen mil personas. Vamos a decir que lo frenado... Porque... 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 ¡Gracias!